Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. Epa, es contigo, sí. Mira, hey, mira, suscríbete a mi canal. Y aquí, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Es cierto, soy un contador de historias. Me gusta comentar lo que sucede en las calles, en el estadio, en las graderías. Pero, ¿por qué no nos detenemos un poco a pensar qué nos puede aportar un pelotero? Pero no un pelotero de grandes ligas, no. No, sino de esos que siempre hacen posible que la liga salga. De esos peloteros que son imprescindibles, porque son los que luchan toda la vida. Por eso, hoy, en el estadio Quisqueya, quise entrevistar a uno de los hombres más veteranos de esta liga. El imprescindible, el apagafuegos de las estrellas orientales. Wilfrin Obispo. Bueno, estamos aquí hoy, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, con uno de los veteranos de esta liga. Uno de los hombres, y ustedes lo ven aquí, y tiene... Los gallos peleados ya. Sí, pero lo hacemos así, ¿eh? Se estira, se estira, para ver. Son largos. Un brazo de goma. Wilfrin Obispo. Bueno, Wilfrin, otra temporada más. Otro año más. Pero, cuéntame, ¿cómo fue la preparación? ¿Cómo se siente estar aquí en República Dominicana? Bueno, primeramente, gracias a Dios y a ti por la entrevista. Me siento muy contento de estar aquí con los muchachos, entiendes, estar aquí en el equipo. Todavía no me he integrado, pero bueno, nos estamos pidiendo informa ahí, para ver si el martes ya estamos en el equipo. Pero me siento contento de estar aquí, con todos los muchachos, con mis compañeros, aquí, apoyé al equipo. Wilfrin, y vamos a hablar de una cosa que no se ve mejor. Como esto es YouTube, Wilfrin, ¿cómo es la vida de un pelotero? Por ejemplo, un día Wilfrin Obispo, antes de venir al estadio. ¿Cómo es? ¿Qué hace Wilfrin Obispo? Firmaste con el equipo y te levantaste en la mañana. ¿Qué hace un pelotero? Me levanto en la mañana, me desayuno, me siento en el barrio ahí con los muchachos. Y cuando llega ya a las 12, así, como para la casa, como, me baño, y preparo y como para el estadio. Yo siempre llevo temprano, ya yo, como eso es de las 1 y pico, ya yo estoy en el estadio. ¿Y qué haces en el estadio? ¿Cuál es tu rutina antes de salir al terreno? Bueno, me estrecho, me doy masajes, y bueno, salgo al terreno de juego, le doy una corrida ahí, como decimos aquí, polo, esquina. Y bueno, me pongo ready ahí, ya en la noche, ready para jugar. Mira, ¿y qué tipo de música le gusta a Wilfrin? Ah, me gustan, me gustan, soy salsero, me gustan las salsas. Y después que le pongan salsa, no quiero que le pongan salsa, pa ponerme en sarroga, pa ponerme en sarroga, pa ponerme en sarroga, pa ponerme en sarroga, que le pongan salsa. Pero me gustan los reggaetons también. ¿Y cuál es tu salsero favorito? Ah, Tinto Roja. ¿El gallo? El gallo, Tinto Roja. ¿Y el mío no te gusta? ¿Cuál? ¿Oscar de León? Ah, no, esas son gente, esas gente son los que me gustan, me gustan esos salseros viejos. Gilberto. Gilberto, Rubén Blades, esa gente que me gusta. Mira, y cuéntame una cosa, la comida dominicana es muy saborosa. No, esa usted sabe que ese, tú lo has probado, tú sabes que ese es otro nivel. ¿Sabes que yo digo, Wilfried, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo siempre digo que la bandera dominicana nunca cansa. No, eso no. Es que todos los dominicanos que vienen aquí quieren comer arroz, habichuela y pollo. Pero todos los días puedes comer eso, eso no te cansa. Sí, eso es eso. Ahora, además de la bandera dominicana, ¿tienes otro tipo de comida favorita? Sí, el locrio. El locrio. Explícale a la gente que no es dominicana, ¿qué es el locrio? El locrio es el arroz amarillo con la carne adentro, y bueno, tú lo preparas como una paella. ¿Eres loco por el locrio? No, eso es mi debilidad. Ajá, y antes del juego, que la gente no sabe, los peloteros comen ante el juego, no comen ante el juego, los peloteros se alimentan ante el juego. ¿Qué hace un pelotero ante un juego de pelotas? ¿Tiene que comer, no tiene que comer? ¿Tiene que comer después del juego? ¿Cómo, cómo? Pues la gente piensa que no, que eso tipo... Explícale a la gente. No, no, claro, hay que comer, hay que... Porque esa caloría que tú quemes en la tarde, tiene que recuperarla, recuperarla para la noche, ¿entiendes? Y bueno, y hay algunos sí que comen mucho, y hay algunos que nada más pican, y algunos que no comen, porque no les gusta jugar como... Se sienten pesados, pero no, sí hay que beber mucha agua, ver y todo eso y esas cosas. Mira, Wilfrey, y que ahora volviendo al tema del oficio, decía un gran actor en Venezuela, llamado Rafael Briceño, que él ya murió, que si él antes de salir al actuar no sentía mariposa en el estómago, él se iba a retirar. Ese no es hombre. Pero un relevista, ¿tú nunca has sentido cuando viene? No, 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 oiga, escúchame, ahora que estoy viendo ese tema, el piche que lo llaman y no siente eso ahí, es en el piche. Ah, ok. O sea, hay que sentir... Claro. ¿Es normal? Eso es normal. El que no siente eso ahí... No, que yo no lo pongo nervioso, eso es mentira. Perdón por las palabras, el que no siente eso ahí está cagado, está nervioso. Como decimos aquí, eso no. Es que tú estás... Yo soy un veterano de esta liga, y yo he pichado en muchos lados, con mucha gente y todo, pero cuando yo estoy así, en el bullpen. ¿Obispo? Ah, se me mete como un caliente, adentro. Sí, no, el que no siente eso, está o no. ¿Y cómo hacer Wilfried? Que yo te he visto aquí, yo he visto a Wilfried, cuando estuvo de refuerzo con un tigre de licea, lo metieron con tres envases sin ajo y sacaron cero. Además de que sienten las maripositas en el estómago y las controlan. ¿Cómo... ¿Cómo se domina esa adrenalina? Porque claro, tú quieres... ¿Cuál es el dominio que hay que hacer para dominar esa impulsividad? Porque claro, tú quieres lanzar mil millas, pero a lo mejor dices, no, ya, un momentico, aquí no vienen las mil millas, aquí viene, voy a jalarlo primero, voy a tirar el gancho, o... ¿Cómo se hace? Para eso tienes que estar bien concentrado, ¿entiendes? Porque es un estadio que tú oyes, un estadio vamos a poner aquí, ¿cuántas personas están aquí? 12 mil personas. 12 mil personas, el estadio lleno, bueno, como estaba con Licea y Águila, tiene que estar bien concentrado y bien enfocado ahí, cuando te meten en esas situaciones. ¿Y qué piensas en ese momento? ¿Tú tienes algunas palabras que te digas? Ah, tú sabes, yo no pienso nada, yo pienso tirar pa' jomba, ya, se me hago, que sea lo que Dios quiera. Mira, Wilfried, ¿y cómo está la familia? Cuéntame, ¿cómo es? Es otra cosa, la vida de familia, ¿cómo es la vida de un pelotero? Que la gente piensa, no, los peloteros ganan mucho dinero, ajá, pero no veas a tu familia, no veas a tu esposa, no veas a los hijos, ¿cómo es el compartir con la familia para un pelotero profesional? Ah, eso es muy bonito, todo el pelotero desde que llega al país lo quiere compartir con su familia, y el que está allá en Estados Unidos también lo quiere tener allá, no, eso es demasiado, es un regalo demasiado especial, es un regalo que... ¿Y en qué tiempo lo hace? ¿Cómo hace? Bueno, tú sabes, uno cuando llega, dedica tiempo a la familia, hay que dedicarle tiempo a la familia, el tiempo ya... ¿Y cuando estás en temporada, ya cuando estás lanzando, ¿cómo haces? Ahí es complicado, es lo que te digo, que tú quieres tener tu familia cerca, pero hay veces que también tú teniendo tu familia, no te concentras bien en el trabajo, ¿entiendes? Por estar pendiente a la familia, a veces son, son, son como dos químicas jodonas, a veces lo quieres tener, y hay, hay situaciones, hay momentos que también mejor tú hablas con ellos por teléfono, como whatsapp, se ven por cámara, porque hay veces como que también la familia te roba mucho tiempo, ¿entiendes? Cuando están allá contigo en Estados Unidos, y bueno, y tú sabes, tienes que dedicarle tiempo a tu familia, no lo vas a dejar flotando por ahí, y son dos cosas que tienes que dedicarle tiempo a la familia, ya sabes que tienes que ir para el play, y hay veces que tú vas para el play pensando en tu familia, coño, mirando para la grana, no han llegado todavía, y tú sabes, poniéndole los boletos, eso son cosas, aunque tú no, aunque uno no lo creas, eso son cosas que te roban parte de tu concentración en el terreno de juego. Mira, y tú sabes que ahorita no comí, antes de venir para el estadio, para que se vea la gente, si no estoy dominicanizado, ¿sabes qué me comí? Un mangucito, con longaniza, quesito frito, y una montadelita, ¿qué tal? La bandera dominicana, arroz blanco, habichuelas, y pollo, y el manguc, y con longaniza y cebollita, es el palo que agarran la bandera, ya sabes, aguántate, y un juguito de naranja, eso no sé qué, ¿sabes qué me gusta el juguito de cereza? Ah no, eso es rico, a mí me gusta el de cereza, mandarina, de chinola, tamarindo, bueno, ahí vieron los gustos gastronómicos, de Wirfing Obispo, recuérdate, déjame los comentarios en tu canal, si quieres hacerle alguna pregunta a Wirfing, se la dejas aquí abajo, yo se la hago llegar, en la próxima visita de las estrellas, y recuérdate pues que, me puedes seguir en mis redes sociales, las cuales están apareciendo ahorita aquí mismo, y, como siempre me despido, ya saben, tienen que apoyar al hombre, es de lo bueno, Dios le bendiga, y ya saben, pendiente de todo, listo, se acabó el juego, así es, ganan las estrellas, chévere Wirfing, chau, 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 Gracias por ver el video.